106.5 Son las 10.35 minutos Bueno, yo creo que cae muy oportuna la participación hoy de Cristi González en el sol de la mañana con estas situaciones que está viviendo el país, que parece que todos necesitamos algún tipo de ayuda Todos necesitamos algún tipo de ayuda Como dice el cuento, el dijo a todos Entonces 16 años Increíble ¿Y ya estudiando en la universidad? Sí, estoy en mi primer semestre Pero tú te graduaste pronto, muy joven Sí, con lo mismo 16 Era la niña más chiquita de mi curso ¿Quién te indujo a estudiar? Ella está aquí porque tiene un proyecto muy interesante de auxilio psicológico contra el suicidio Explícanos en qué consiste Bueno, antes que todo agradecerles por la invitación por recibirme aquí un programa tan reconocido y ya entrando sobre lo que es el proyecto el proyecto se llama Luz Deliz y está enfocado en ayudar las necesidades emocionales que tenemos la juventud hoy en día Pensé en esto porque realmente nosotros los jóvenes nos entendemos hablamos el mismo lenguaje y tenemos las herramientas necesarias para poder darle la mano a los chicos que se sienten solos y que generalmente tienen muchísimas bendiciones y no tienen la capacidad de verlos o sea, tienen su familia tienen salud tienen un hogar pero simplemente se aísla porque sienten que no los quieren porque no se valoran entonces eso es lo que yo quiero enfocar en poder tener como muchos jóvenes que le digan a nosotros espérate nosotros te queremos te valoramos y te necesitamos aquí ¿Has estado cerca de un caso de suicidio en el entorno familiar entre los amigos que te ha motivado a trabajar en este tema? Lamentablemente sí el proyecto surge cuando a comienzos de este año perdí una amiga del alma por esta misma situación entonces dicen que uno siempre tiene que tratar de buscar el lado positivo y cuando trabajé con esto lo conversé primero con mis compañeros de curso de si era prudente y todos me dijeron sí, inténdalo porque tú sabes que a ella eso le hubiese gustado a ella le hubiese gustado dejar algo en este mundo ¿Y cómo en qué consiste el proyecto? ¿Cómo ejecutarlo? ¿Cómo yo joven en estado de depresión por decirlo llego a ustedes y cómo ustedes me van a ayudar? Bien nosotros tenemos un plan de trabajo como un orden primero es lo que es llevarlo a las redes sociales ya estoy trabajando con algunos diseñadores sobre el logo y eso para que se pueda identificar y también estamos en conjunto a una fundación llamada Nuestra Señora de Lourdes que se enfoque en eso mismo en la salud mental para que sí algunos chicos puedan asistir no exactamente en búsqueda de un psicólogo que les recete algo sino simplemente hacer escuchado entonces también vamos a tener una venta de mercancías con mensajes positivos mensajes obviales para así recolectar fondos para la fundación y también para el para nuestra meta en general que es crear una aplicación una aplicación para los teléfonos donde los chicos puedan tener su propio plan de ayuda creado por ellos dígase que si en algún momento sienten que puedan atentar contra su vida tengan algunos contactos a quienes puedan llamar y decirles como oye te necesito ven tus padres son profesores son digo por la formación que tiene como que va más allá de la escuela sin duda mi mamá ella es ingeniera civil y mi padre que en Dios descanse pues simplemente tenía una compañía de servicios de transporte mi pregunta es esta la brecha generacional sobre todo nosotros que en mi caso tengo hijos mucho mayor que tú y tengo uno de tu edad la brecha generacional hace que sea difícil la comunicación entre nosotros los adultos y los niños sobre todo o los jóvenes están atraídos por las redes sociales tienen algunos juegos informáticos mi pregunta es esta ¿cómo enfocan los jóvenes que tienen todos estos privilegios que nosotros no tuvimos en nuestro tiempo esos espacios vacíos ¿qué interpretación tú has tenido de ellos y ¿qué pueden hacer los padres para contribuir a que se sientan mejor? Eso es una excelente pregunta porque de nada te sirve que tú una persona externa ayudes al joven si sus padres todavía están desconectados de ellos entonces si sucede que nosotros tenemos a nuestros padres que nos que nos aman que nos expresan su amor pero no lo no lo queremos recibir porque nuestro lenguaje del amor como juventud es diferente entonces eso es un punto muy importante que yo formo parte de un movimiento llamado Onda Juvenil Católica que se basa en esto mismo de evangelizar al joven a través del joven y es un retiro que se vive pero mientras los chicos viven ese retiro los padres viven un retiro aparte donde se le va tratando los mismos temas para poder conectar entonces generalmente esos espacios es porque nosotros al no entender muchas veces como nuestros padres nos expresan su amor dígase corrigiéndonos no dejándonos salir a veces sentimos que simplemente no nos quieren o no nos valoran tanto como valoran a fulanito que si lo dejan salir esta niña es una estrella yo estoy impresionada a nosotros nos tocó a nosotros nos tocó una otra época de expresión de amor pero Julio Julio aunque Julio aunque era otra época de expresión de amor también existía esa diferencia entre entre los valores no entre los valores entre el lenguaje de tus padres y ya el lenguaje de uno siendo niño esa diferencia como que siempre ha existido pero uno era útil en la casa una incluso de las observaciones que hace Friedman de porque antes los padres tenían más hijos que hoy es que antes nosotros yo lo puedo decir por mí mismo yo era útil en mi casa a los ocho ya yo estaba yendo para el campo a los diez ya yo tenía que ir a ordeñar varias vacas y venir con unas cargas pero el niño es así también tengo la palabra pero yo no voy a hacerle preguntas yo creo que tú es maravillado mencióname por favor el nombre de tu madre el de tu padre si hay un abuelo a veces hay unos abuelos maravillosos el hogar de donde salió porque esto tuyo perdóname que me perdone el colegio esto no es asunto de colegio solamente esto sirva de felicitación entonces en un momento donde uno está a veces tan casi en depres en melancolía terrible por los caminos que anda buena parte de la juventud que uno reciba en el programa a una niña con la inteligencia con la capacidad de expresión pero además con el corazón que tú tienes mi hija identifícate de nuevo dime quién es tu padre quién es tu papá tu abuelo porque yo creo que estoy maravillada Cristi mi madre Damaris Ruiz me quito el sombrero ante ella mi ejemplo a seguir y nosotros también Dios la bendiga yo fui una chica bendecida creciendo porque mis padres eso fue amor 24 7 y bueno mi papá falleció el año pasado de un infarto entonces yo pasé por una etapa muy fea de tristeza de por qué pero yo tuve la dicha de tener muchos ángeles terrenales que me ayudaron a seguir adelante muchos de esos eran jóvenes y muchos de esos eran adultos entre uno de esos un señor llamado Jafet Sánchez ese es mi tío no sé no sé cómo estaría yo sin él o sea Cristi que todo este amor que tú nos está dando a nosotros a los televidentes es en medio de un duelo porque hace un año murió tu papá todavía para tirarte más si por ejemplo la vicepresidenta quiere comunicarse contigo y saber de tu proyecto o la primera dama o cualquier joven que nos esté escuchando cómo lo hace con tu proyecto ok bien pueden contactarse conmigo directamente a través de mis redes en instagram como Cristi Marian y en facebook como Cristi y Marian González perdón ese Cristi con K primero y latina y lo último y griega ok y Marian con doble N Marian y termina en ello Cristi y Marian todos juntos ok también pueden comunicarse con las redes de Miss Beauty Teenager que en instagram es Miss Beauty Teenager RD que ellos son unos colaboradores inmensos quienes son los que me han ayudado a no tener miedo y decir si yo puedo intentar llevar este proyecto y yo lo voy a lograr bueno pues muchas gracias a Cristi González éxito éxito en este en este proyecto y bueno que privilegio tiene también ahí la universidad la UNFU ¿no? con estudiantes así felicidades y vamos a aprovecharla en el buen sentido de la palabra como sociedad porque la sociedad te la necesita así es tú puedes hacer un gran servicio gracias gracias por esta visita gracias por la confianza que están poniendo en mí de verdad que sí cambio y fuera el sol de la mañana